Cuba Información Sigue el diálogo de paz en La Habana entre la guerrilla de las FARC y el gobierno de Colombia El asunto de la paz en Colombia, un problema poliédrico, un conflicto ya de muchos años Una de las aristas, uno de los elementos en este problema, en este asunto es también el exilio Exiliadas y exiliados colombianos, víctimas del paramilitarismo, víctimas también de la persecución del Estado Que se encuentran en Europa, están organizando, están celebrando estos días en la ciudad de Bilbao La ciudad en la que se ubica este medio Cuba Información Un encuentro, precisamente, del que saldrán conclusiones que irán también a La Habana Bueno, pues vamos a charlar con Joao Lozano Efectivamente, buenas tardes, un placer estar aquí y muchas gracias por dar esta visibilización De lo que queremos que sea este encuentro y sobre todo de exponer nuestras opiniones A la hora de, digamos, llevar a cabo un proceso para la consecución de la paz En la que nosotros también aportamos y tenemos muchas cosas que decir, yo creo Bueno, Joao Lozano, eres, perteneces a CINPROIN Las siglas corresponden al Centro Internacional para la Protección e Investigación de los Derechos Humanos Es un centro que, bueno, que fundaron un colectivo, un equipo de personas de Colombia Ubicadas en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid Bueno, ¿por qué la necesidad, Joao, de un encuentro de estas características de exiliadas, exiliados de Colombia En este caso en Europa? ¿Por qué la necesidad y cuáles serían los objetivos de este encuentro? Yo creo que la necesidad surge de una organización y de dar esa visibilización Que no ha hecho el gobierno y que no lo han hecho, yo creo, que otros foros Con más énfasis en lo que tiene que ver en cuanto al exilio de colombianos y colombianas Que se encuentran en el exterior Entonces yo creo que la necesidad surge de ahí De ahí a partir de queremos crear sobre todo un poder que de nosotros emane un poder constituyente Para poder, digamos, contribuir a ese proceso de paz Y no solo al proceso de paz, sino que lo rodeemos Por tanto, le demos un apoyo y que salga directamente, que emane del pueblo colombiano En este caso, desde nuestra vista, como colombianos fuera de las fronteras Y con la participación de muchos compañeros exiliados, asilados Que se encuentran aquí Porque, aunque no se nos visibilice No se visibilice a muchos de los compañeros en cuanto al tema de exilio Hay un punto, hay puntos muy fuertes a tratar, yo creo Puntos fuertes en los que nosotros podemos aportar mucho Muchos compañeros, debido a que tenemos diferentes puntos de vista Entonces, aquí se ha vivido Sabemos lo que es vivir fuera de Colombia Por diversos motivos Motivos económicos, políticos Y en este, digamos En este camino Pues nosotros queremos aportar Lo que digo desde nuestra visión En el que, por ejemplo, queremos decir ¿Por qué los exiliados? ¿No? ¿Por qué se han exiliado? ¿Por qué pedimos una reparación integral De los exiliados? El por qué De, digámoslo de esta manera Del por qué pedimos ciertas garantías ¿No? A la hora de que se repare integralmente Y se pueda volver a Colombia Para una oposición Para poder ejercer oposición Dentro del Estado colombiano Sin riesgos Sin que corran riesgos nuestra vida O la de familiares Yo creo que ese es uno de los puntos clave También hay que tratar Ya diversos motivos En el que, por ejemplo Familias que se vienen aquí enteras Y se ven separadas Por diversos motivos Yo creo que eso debe ser Un compromiso Del que tiene que emanar Con diferentes organismos Pero sobre todo Que tiene que proteger, digamos El Estado colombiano Y se tiene que asegurar también Con ayuda De los estados receptores De estas personas Para que los familiares No, es decir Para que las familias No se vean separadas ¿No? Que eso también es un problema Bastante grande Entonces yo creo que En relación a esto Esta constituyente Que nosotros queremos hacer Queremos contribuir Para que todo esto Digámoslo así Desemboque En lo que nosotros Vemos necesario Como es una asamblea Constituyente nacional Primaria y soberana Es decir Que emane el pueblo Que emane de unos ciertos Que se utilicen Unos ciertos mecanismos De participación En el que nosotros Yo creo que Refrendemos Vamos Tenemos que refrendar Esos acuerdos en La Habana Y también donde nos va a dar La oportunidad De lo que he dicho Dar nuestro punto de vista Y también de poder Digámoslo así Hablar De esos Digamos Profundización De transformaciones Sociales Económicas Que son digamos Una de las bases De estos Bueno Es la base De este conflicto Social Político Y armado Que sufrimos Actualmente Y por tanto También Digamos Este Esta asamblea Pues nos sirve Para proteger Esos acuerdos Que emane Que salgan De La Habana Entonces Por ese lado Yo creo que veo Muy importante La consecución De este De este espacio El centro Donde tú Trabajas Es el centro Internacional Para la protección E investigación De los derechos humanos Está ubicado En la En Fuenlabrada En Madrid Efectivamente Bueno ¿Cuál es la participación De este centro? ¿Cuál es el trabajo Que hacéis En relación Precisamente Con el exilio Colombiano? ¿Qué trabajo Estáis realizando? El trabajo Que nosotros Realizamos Es Digamos De investigación Y de promoción De lo que creemos Que es principal También Y que se debe Tratar Y que nosotros De hecho Aquí en este Proceso Constituyente De exiliados Y exiliadas Víctimas del Estado Y del paramilitarismo Consideramos muy importante Como es Una comisión De la verdad Es la creación De esa memoria Para que no se vuelva A repetir Y para que quede Grabado En el subconsciente Digamos De los colombianos Y colombianas Y también A través de esto Nosotros Participamos En la Plataforma Estatal Por la Paz De la cual Hemos celebrado Dos encuentros De ahí Hemos sacado Unos Unas Resoluciones Políticas En las que Gracias a las que Digamos Se ha participado Y se ha dado un poco En nuestro punto de vista Por ejemplo En el foro De víctima de Cali Que hubo En el mes de abril Si no recuerdo mal A través de esto También Participamos Promocionando Lo que digo La defensa De los derechos humanos Y se trabaja Con diversas organizaciones Y se hacen Bueno No lo hacemos Directamente nosotros Pero si lo hacen Otras organizaciones Como es Digamos Comisiones De verificación De derechos humanos Que van directamente A Colombia A recoger Como es la situación Actual Y en la que Hemos visto Que se ha presentado Ahora hace poco Por parte del Colectivo Sol de Paz Pachacuti Que es de Asturias Lo bueno Por un lado De Esos acuerdos De paz Que se quieren En La Habana Pero que vemos También Que tiene que tener Digamos Más Tiene que tener Digámoslo así Como más Apoyo Por parte del gobierno Para poder Digamos Protegerlo ¿No? Y que no sé Y que Mientras En La Habana Se esté negociando Lo que no puede estar pasando Es que se sufren Por la otra parte En la realidad colombiana Una sistemática Violación De los derechos humanos Por parte del gobierno Y por parte De los paramilitares Bueno, yo pues Muchísimas gracias Y sobre todo Bueno, mucha suerte Que salgan Conclusiones importantes De este encuentro Muchas gracias Esperemos que salgan Unas conclusiones Que verdaderamente Pueda aportar Al proceso Un proceso Nacional Constituyente Y que podamos Nosotros Tener nuestro punto De vista directo Y nuestra participación En Colombia Y en La Habana Música 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 Gracias por ver el video.